¿Cómo tocar la canción de Nubiyasha? El mundo he de cambiar Lo primero que necesitamos es el acorde a Fa Esta es la afinación con la que yo juego Luego de Fa seguimos Para ir al futuro ideal Cambiamos a Do En donde Cambiamos a La séptima En donde no reine el Cambiamos a La sostenido En donde no reine el mal Lo haré con Cambiamos a Fa Decisión Un mundo lleno Cambiamos a Sol menor Lleno de esplendor Cambiamos a Do Es mi Do, Do séptima Es mi Do y Do séptima Y luego subimos a Fa Es mi ilusión ¿Ya? Tú puedes tocarlo Para que se te facilite la vida Puedes tocar así El mundo he de cambiar Solo con la uña El dedo índice para abajo Nomás Así puedes ir comenzando a tocar Y ganando más flexibilidad Con el dedo índice Porque después con el tiempo Puedes tocar así El dedo índice Y el dedo pulgar Van juntos Después con el tiempo Y ese es el Chiqui 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 Pero eso es con tiempo ¿Ya? Entonces solo con el dedo índice Comienza a practicar El mundo he de cambiar Para ir a un futuro ideal Do, La séptima En donde no reine el mal La sostenido Lo haré con D Fa, decisión Un mundo lleno Sol menor Desplendor Do, Do séptima Es mi ilusión Fa Ahora subimos al acorde Sol sostenido Así es, aquí Aquí sol sostenido Con temor Iba mi Cocoro Corazón ¿Ya? Aquí cambiamos el acorde Re sostenido menor Este es más complicado Ya más por acá Por el sexto traste ¿Ya? Listo Con temor Iba mi Corazón Cambiamos a Se sostenido Sin poder El futuro esperar Fa menor Esperar Y cambiamos fa menor A fa mayor Y luego Se sostenido Sin pensar Luego G sostenido Ningún aliento La sostenido menor Me podré animar Cambiamos a De la sostenido menor A g sostenido Pero un día Se sostenido Te conocí Re sostenido Y encontré Ese menor Motivo Para vivir Fa menor Y algo así ¿Ya? Hasta aquí Llegamos en el Con el tutorial Espero te haya servido Y te haya gustado Música 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 Música